Hola chicos, aquí es Totomamer, estamos en un nuevo video para mi canal Y vamos, esta vez un tutorial de como cambiar o personalizar el cursor del mouse o el puntero O como queráis llamarlo, esto Cambiar este típico blanco, ya sea de Windows 10, 8, 8.1 o 7 Entonces vamos allá Lo primero que va, tenemos que hacer es ir a la descripción del video donde habrá un link para Mediafire para descargar los cursores Yo ya lo subí pero no lo voy a descargar porque ya lo descargue, entonces es para que no Aquí yo lo descargue a cada persona, se le va a descargar un archivo RAR De esto, le dan clic derecho, extraer aquí Y se les va a extraer, esto tal vez demora un poco Este les va a extraer acá una carpeta con el mismo nombre Lo abren, eligen el que se les dé la ganita, el que más les guste, el que ustedes quieran Hay muchas variedades, por ejemplo acá, y ahí pueden ver más o menos mi imagen del cursercito Y pues el que más les guste lo seleccionan Por ejemplo, yo el que estoy utilizando es cursos de luminos azul Ah no, 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 el que yo he estado utilizando Pero por ejemplo voy a instalar otro Por ejemplo, eh, glass mats Por ejemplo, me gusto este, entonces Hay que buscar dentro de esta carpeta un archivo que se llama install Clic derecho Y acá donde dice instalar Pues una vez instalado, eh, lo que hará es creárselo acá O sea, luego de darle clic y que el proceso termine Clic derecho en el escritorio Personalizar Esperamos que se abra Vamos a temas Configuración del puntero de mouse Esto para Windows 10 Pero en Windows 7 y 8.2 no es prácticamente lo mismo Configuración del puntero de mouse Punteros Y acá le debe de salir el puntero donde, si lo instalaron En todo esto le debe de salir el nombre del que instalaron Yo instalé glass max Debe de salir de acá Ahí está Aplicamos El nombre del... Si Y aceptamos Y ya tendríamos el puntero puesto En caso de que quieran quitar el puntero o poner otro Simplemente Para colocar otro Van Acá A cursores Y pre... Escogen otro Por ejemplo este Y... 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 Este tiene muchas cosas Aunque este no me gusta Aquí está el install Por si lo quieren instalar Pero este como tal no me gusta así que no Vamos a instalar El cursor luminoso amarillo Le damos acá en... En esta cosita Y... Instalar Este terminó Volvemos a ir acá a... Personalizar Temas Configuración del puntero de mouse Punteros Y... Acá debería aparecer el otro que instalamos El luminoso amarillo Aplicamos Si Y ya tendrían el cursor Y así con todos los que quieran Para quitarlo Tenemos... Seleccionan acá el ninguno Y ahí ya tienen el predeterminado Le van a aplicar Y se... Y vuelven a quedar como... Pues estaban Por si no les gustó el... El cursor Que colocaron Y ya está Y bueno Si... Eso es... Básicamente todo Eh... Pues... Yo que sé Si les sirvió Pueden dejar su like Su like Y su suscripción Que no cuesta nada Vamos Ahí te esperaré Ahí te espero... Esperaré Y... Y nos vimos Y... Tal vez... Ah... Haga... Una serie... De Minecraft Ah no... Bueno si... Tal vez si... Tal vez no... En un servidor survival El de la 1.8.2 O... Grabe alguno de estos juegos que tengo por acá Ya... Ya me lo dejáis en los comentarios si algo Y... Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! Y... Había... Olvidado... Decirles que... Me dejen... Eh... Sugerencias de que subir Abajo en los comentarios Tengo... Eh... Pues... Estos juegos que ven acá Y... Pues... Algún tutorial de lo que necesiten del PC y eso Y... Pues... Intentaré subirlo Así que... ¡Nos vemos! Hasta el próximo...